Julito Butet caminando zona de pasarelas con protagonistas en la mañana. ¿Quién te acompaña por ahí, Julito Contanos? Silvio, muchas gracias. Ya van sonando algunas campanas en el MAG, porque el negocio se adelantó un cachitito. Pero me acompaña Alfonso Monasterio, de la firma Monasterio Tatersal. Hoy esta firma es la que más hacienda tiene, holgadamente. Más de casi 1.200 cabezas tiene hoy esta casa consignataria. Por eso queríamos no perder la posibilidad de charlar un rato con Alfonso. ¿Cómo estás? Buenos días. Bienvenido, Alfonso. Buen día, Julito. Buen día. Buen día, Silvio. Excelentes datos. La verdad que estaba escuchándote muy atento, muy buenos. Sí, estábamos tomando nota, Silvio, te diría, acá con Alfonso, de lo que comentabas. Bueno, ¿alguna reflexión al respecto? Me parece excelente. Creo lo que escuché, Silvio, que entre Novillito y Novillo hay como un 30 y pico por ciento y la Vaquillona un 20 y pico por ciento. Por lo cual te demuestra que sigue siendo referente del mercado, que son casi un 60 por ciento de consumo. También me pareció interesante que acompaña la baja de la faena y buenos datos con el tema de la exportación. Así que bien, porque es lo mismo que vemos nosotros. Así que, sí, perfecto el resumen, Silvio. Bueno, y en relación a lo que ustedes tienen hoy encerrados, más o menos se sostienen esas proporciones, o hay un poco más de consumo como tienen habitualmente. No te escuché, perdón. Digo que en relación a las proporciones que daba Silvio de ingreso en el mercado, ¿respetan esa tónica ustedes con las 1.200 cabezas o un poco más de consumo como ocurre habitualmente en la firma? Sí, no, nosotros igual, ahora ya pasamos, ya estamos en las 1.300, pero tenemos lo mismo que decía Silvio. Nosotros, la vaca, tenemos hoy 70-30, más o menos, como siempre, a veces un poquito más, poquito menos, pero acompañamos lo mismo tónica que hay con Silvio. Y hoy tenemos de las 1.300 un consumo realmente bueno, todo novillito de 300 a 3.70, 3.80, muy bueno. Y todo el consumo de vaquillona también muy bueno, ternera, unos novillos de 4.10, 4.20, muy lindos, una vaquillona pesada muy buena, 4.10 también. Así que buena marca, buena marca para ver qué pasa hoy. Bueno, y te veía recorriendo y mirando y muchos compradores también dando vuelta al mismo tiempo y seguramente consultándote por algunos lotes. Sí, estaban viendo mucho el consumo liviano y los novillos también los estaban viendo. Así que iremos viendo a ver qué sucede y nos toca cuarto turno. Bueno, hago referencia, no es que estamos arrancando antes, sino que algunos adelantó, pero bueno, como siempre, acá viste. Alguno un poquito más apurado que lo habitual. ¿Qué pesa el novillo? Tenemos de todo, 4.10, 4.20, 3.80. No hay novillo pesado, eso sí, no tenemos novillo pesado. Silvio, te escucha Alfonso. Sí, Alfonso, bienvenido, buen día. Qué gusto verte por ahí, estaba viendo el gran remate que están programando para este jueves. Ahí en Deró, en conjunto con el remate de otoño de Cabaña, Hueglén Sur de Sanguitu. Contanos un poquito el detalle de lo que van a compartir comercialmente. Nos imaginamos con tantos amigos por ahí. Sí, Silvio, la verdad que un remate espectacular. Ayer, como siempre, arrancamos todos los lunes con reuniones a las 7 y media de la mañana. Charlando un poquito y, bueno, hay muy buena merca. Hay 15 toros colorados, 15 toros negros, todos de primerísima línea. Y hay vaquillonas PC, vaquillonas de dos o tres clientes muy, muy buenas. Y después, eso es lo que refleja Cabañas. Muy lindos productos, con buenos plazos, flete y todas las condiciones. En algunos casos, así que consulten con los muchachos. Y eso en Deró, por supuesto, ¿no? Y el día, ese jueves, también vamos a vender 500 vientres con 90 días de plazo. 90 días derecho. Y después vamos a vender 500 macho y hembra también. Marca líquida de las vacas ellas, que son con 90 días también. O sea, vas a tener mil, mil y pico de animales, sin contar los toros y las vaquillonas, que van con 90 días. O sea, vamos a tener unas 2.000 y pico y mucho con 90 días. Así que, muy lindo remate, en Deró, para hacer buenos negocios, ¿no? Sí, no, no es tan usual, sobre todo en la ternerada, observar tanto volumen con 90 días de plazo. ¿A qué hora empieza el remate el jueves allí? Arrancamos a las 11, puntual con lo gordo, que va a haber unas 300 cabezas, que nosotros normalmente mandamos todo para acá. Y después, la invernada a las 2 de la tarde en punto, porque viste que los días son más cortos hoy. Invernada, cría, cabaña y todas las vacas, todo el detalle, a las 2 de la tarde en punto. Por lo que vimos, teníamos bastante pedido de toros, así que le pedimos a todos los representantes nuestros que estuvimos hablando con todos ayer y de todas las zonas. Así que van a acompañarnos el día jueves. Así que yo creo que van a tener un día frío, pero un muy lindo remate, muy buen remate. El calor lo va a poner el martillo. Bueno, éxitos, Alfonso. Un gran saludo a todo el equipo. Lo mejor para ustedes. Dale, Silvito, saludos a tu equipo también. Y bueno, gracias. Venimos a ver cómo nos acompaña hoy Julito por acá. Te calculo que va a ser rápido, porque pensé que iba a entrar más Hacienda, la verdad. Yo también. Así que, pero bueno, buen detalle el que diste. Excelente, excelente. Bueno, muchas gracias. Gracias, Alfonso Monasterio, de la Frioma Monasterio. Gracias, Alfonso Monasterio.